Bueno chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo un videojuego que se llama The Park Es un videojuego más bien de terror psicológico, más o menos Trata, por lo que he podido leer un poco, lo he estado probando para ver los gráficos Pero nada, ha estado como medio minuto Y pues trata de una especie de mujer que tiene a un hijo Vamos, creo que es su hijo Y pues van a un parque de atracciones donde estuvieron anteriormente Y tratan de recuperar algo Entonces, bueno, pues no sé mucho más Entonces vamos a ver lo que pasa y comenzamos Venga, vámonos The Park es una experiencia narrativa Que se juega en una sala escena usando un teléfono Se trata de un sujeto que puede ser distribuido a algunos jugadores Durante el curso de la playa, The Park puede manipular gráficos, audio, control, etc Vale Que el juego va a hacer lo que quiera con mi puta vida, ¿no? Que me va a acojonar aquí lo máximo posible Bueno, pues yo tengo que decir que no soy mucho de asustarme Pero... No sé, estoy solo y... ¿Quién sabe? Vale, siempre vuelvo al parque de atracciones En su mente Un poco sospechosa la tía Se ve... Uh, esta chica parece que ha tenido una infancia dura, ¿no? Una adolescencia un poco emo Vale ¿Mr. Beer? ¿Tiene al señor Mr. Beer? ¿Mr. Oso, no? O Mr. Cerveza Siempre cabe esa duda ¿Habéis visto qué culo tiene la tía? ¡Madre mía! ¡Pero qué culazo tiene! ¿Pero quién ha diseñado este culo? Yo quiero... A ver la sombra No, no se aprecia bien la sombra Joder, me encantaría poder ver los reflejables cristal Retrovisual No se puede, ¿no? Bueno, da igual Niño, toma mi culo Espero que lo haya heredado Vale Tengo que ir allí a preguntar información Vale, parece que estamos en el parque de atracciones, ¿no? Que parece que esto me ha habido un burdel Pero bueno Pero vamos a ser buena gente Y no vamos a pensar mal Bueno, niño Te voy a dejar solo un momento Por favor Estoy viendo ya que vas a liarla No saques los cigarritos de la guantera Ni vayas a hacerte una pajita, ¿vale? Aunque te la estás haciendo ya Muy bien Bueno, niño Venga, hasta ahora No seas guarro No hagas como que estás escuchando música Porque en realidad estás pensando en porno Vale Parece que no puedo esprintar todavía ¿Puedo salir? Siempre soy muy beta-tester en los videojuegos Hostia, ¿puedo salir? ¿Pero qué puedo hacer? Bueno, vamos a jugar en serio Atlantic Island Park ¡Bingo! Joder Esto es una flota de camiones Todo igual Vale El parque está cerrado ¿Por qué las furgonetas son todas iguales? ¿En serio? Son clavadas Tienen hasta el mismo Deteriorio exactamente Vamos a ver Esta mancha Esta manchita Que está aquí justamente en el centro de la pantalla Vamos a ver si está aquí en este coche ¡Madre mía! Pero si se degradan al mismo tiempo Esto es el futuro Mira que loco más bonito ¿Me recuerda algo? Ese es el sol de los Teletaddy Un intento Vale Ponía algo de intelectual Vale Mi lugar favorito De coño Vale Una placa Diciendo lo chulo Y lo maravilloso Que es este parque ¿No? Como todo Como siempre ¿Eh? ¡Señor! ¡Señor! ¡Necesito ayuda! ¿Qué le pasa a la tía? ¿Está drogada o qué? Madre mía Se ha fumado cuatro porros ¿Y este quién? ¡Niño! ¡Ya se ha metido el niño! Pero bueno Pero si le he encerrado con el coche Joder Me cago en la puta el niño Ya me está dando nada más que problema Ya acabamos de empezar Ya sabía yo que el niño No iba a hacer nada bueno Joder Bueno el tío me ha dicho que Que no me preocupe A ver La tía ha perdido un oso O sea La última vez que estuvimos aquí La tía perdió un osito de peluche Que es del niño Y es el Mr.Bear ese Y pues queremos recuperarlo Por eso hemos venido otra vez Entonces el hombre me ha dicho Bueno Al ver que se acuela el niño Bueno Y también me ha dicho antes que No me preocupe Que todo el mundo perdamos cosas Y que No me machaque Y pues nada Que me ha abierto las puertas Para que Busque a mi niño Cachondo este Que se ha metido Como un guarrillo Vamos Tiene ganas de sexo Vale Esto Ya voy Niñaco ¿Qué coño estás haciendo? Mira Por lo menos hemos entrado gratis al parque Este que Charlie El fabricó de chocolate Bueno A ver Vale Entramos Estas escaleras son Más largas Que la del corte inglés Vale La tía se está poniendo Filosófica Vale La tía es bastante Vale Pues la tía Lo que estaba diciendo La tía es bastante Hippie Y está pensando que A partir de De esta línea De la entrada ¡Coño! A partir de esta línea Allí está la mierda Y aquí está lo mejor ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? De repente Esto se ha transformado En el Bueno Es de noche ¿No? Oh Dios Qué grande la noria Callum 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 ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? Joder Me voy a sentar aquí En el banco Como un abuelete Vale ¿Puedo correr por fin? Me da la mierda Esto es el mejor invento Del videojuego Es sprintar Callum Callum Venga coño Pero no te pillo Pero si estás aquí Al lado Joder La tía está gorda No corre Niño Me cago en la puta ¿Quién te ha enseñado A correr así? No te metas En ningún agujero Sospechoso Madre mía Eso me da miedo Uff Tío Yo pensaba que los pájaros Oían a En contra del ser humano O sea No van a buscar la cara Ostras Calium Hijo puta ¿Dónde estás? Me cago en la puta Que ya me estás dando problemas Como siempre Me has tenido que meter En este fregado Con lo gusto que estaba yo fuera Por lo menos Si no hubiera anochecido Es que no entiendo Por qué Todo se transforma Algo pasa Algo pasa Algo terrible Ahí en este parque Vale chicos Voy a ir un poquito al grano O sea Sé que hay notitas Y cosas de esas Pero Es que si no el video Se me va a hacer muy largo Y como tampoco es algo muy principal Mira Se ha dejado aquí un zapato Encima Perdiéndome los zapatos A la mierda El zapato Vale Me lo he guardado En el chocho Otra plaquita Vale Vale Este se ve que era Le han hecho una estatua A un tío Que iba disfrazado Que es como una ardilla de estas Y el tío iba borracho siempre O sea Muy típico Como sucede En la puerta del sol de Madrid Que los tíos se quitan La El gorrito ese La máscara Y no veas tú El tío que hay dentro Calium Me cago en la hostia Ya ¿Dónde estás? ¿Por qué hay bolsas aquí? ¿Tirad? ¡Eh! Madre mía El niño se ve que ha entrado en la pubertad Y le ha cambiado la voz El niño Está muy raro Calium ¡Eh! ¡Mira en esa marca! ¡Me cago en la puta! Míralo ¡Calium! ¡Eras tonto! ¡Calium! ¡Eh! Se hace normal Pero bueno ¿Qué educación le he dado yo Toda la vida? Vamos tía Corre Madre mía Tiene esta gorda No puede con él en su culo No me extraña Vale Este pasillito me da a mí Que va a pasar algo Vamos Lo veo muy claro Espero que no aparezca Por aquí Slender ¡Ey! Se me está distorsionando la vida En este momento ¡Ey! ¿Está ahí el oso? ¡Coño! Hostia Pero tiene un cuchillo en el ojo ¿Ese será mi oso? Osito ¿Qué te ha pasado? Madre mía Cómo te han pegado una puñalada Pero Están utilizados como Objetos sexuales Y después te han matado Porque ya no servías para nada ¿No? Están holgados La zona del pack este Venga Vamos a seguir Bueno La furgoneta es la misma De la de la entrada O sea Vale ¡Ay! Hay lobos ¿Y esta planta aquí en medio? Venga ¡Coño! ¡Uy! ¡Qué miedo! O sea que hay unas pedrecillas ahí Porque ha pasado por ahí un lobo ¡Ay! Esto no se acaba nunca ¿Qué coño? ¿Eso qué es? Si eso parece un manojo de polla Bueno Vamos a ir para allá Seguramente Claro Ya está el niño dándole a todos los botones Y se están montando los columpios Gratis seguramente Míralo Ha puesto la musiquita y todo El cabrón ¡Calium! ¡No te escondas! Vale Sí Parece que está por aquí Los coches de choque Y estaban pintando el disco Que a mí tanto me ponen Fui a sacar cuatro pin